Las recargas virtuales y recargas de tarjetas y sobre todo el agravante de que las demás empresas han podido cumplir con esta modificación sin mayores inconvenientes, por lo que la empresa que no está cumpliendo ha demostrado que no tomó las medidas necesarias como para poder prever y prestar un buen servicio. Nosotros desde la Oficina de Defensa del Consumidor y a pedido expreso del Intendente de la Ciudad de Trelew que en estas cuestiones que se tratan de la defensa de los derechos del consumidor es inflexible, nos ha solicitado que realicemos las actuaciones de oficio que de hecho ya se han labrado con el objeto de solicitar a la dirección provincial la imposición de una multa o sanción ejemplificadora para la empresa incumplidora, así como la bonificación de los días que esté interrumpido el servicio a los usuarios y o consumidores. La empresa específicamente es la empresa Claro y hoy en la mañana hasta que yo vine para hacer esta nota, teníamos aproximadamente de 15 a 20 reclamos, porque además los reclamos también son vía telefónica, por internet, las consultas y bueno, como se va a hacer una actuación de oficio, lo que les pedimos a los usuarios es en realidad que nos lleven, que firmen un acta en donde nosotros ya hemos iniciado la denuncia con este pedido que reitero es la imposición de una multa o sanción más la bonificación a los usuarios por los días que han tenido la interrupción del servicio, la falta de servicio o lo que fuere.